Estamos a quejarse y estamos aquí compartiendo en el Festival Internacional de las Artes en esta segunda parte un personaje muy especial de Informe 11 se llegó a quejar. Yo quisiera quejarme sobre la caja costarricense, que en los cebais, en todos los cebais y en los hospitales viene una persona con un dolor y es solo, Voltaren y Tramal, Voltaren y Tramal y a la hora de llegar están con un cáncer, están graves en el hospital y solo Voltaren y Tramal. Buenas noches, yo me quejo de este gobierno que cada día nos maltrata más a los humildes, nos aprueban una ley de tránsito con multas elevadísimas, lo que había era que incrementar la gente que consume licor y los picones. Yo me quejo de este gobierno que hace los ricos más ricos y los pobres más pobres cada día. Vamos a ver, los alajuelenses nos quejamos todos o casi todos de que no cierran las alcantarillas y siguen esos olores neusebundos y ni nadie quiere ponerle coto a eso. La municipalidad es culpable y más la señora alcaldesa. Yo me quejo que en la frupería del pueblo muy caro y me quejo en Humberto Salas. Yo me quejo de la vagabundería de la sinvergüenzada y la alcahuetería de los diputados que cambian y cambian a leyes de tránsito para favorecer a los borrachos. Buenas. Me llamo Germán. Un saludo a Mauren, que está muy buena. Bueno, me quejo de Wendy, la novia de Anthony, que le fue infiel con los sentimientos de él. Buenas. Muchas gracias a Informe 11. Mi nombre es Germán Araya. Digamos, mi queja es, o más que todo, un pequeño comentario. Por ejemplo, Costa Rica eligió a los diputados que ya van saliendo y la forma de darle yo las gracias al pueblo es recetándole una ley de tránsito muy desordenada y falta de planificación. Gracias. Yo quiero quejarme de la municipalidad, más hablan de la economía, más trepan el agua, más trepan la luz. Hablan de la economía, no sé por qué. ¿Qué estamos haciendo? Si el gobierno ni siquiera terminó con los pobres, que termine ya. Eso es todo, mi queja. Yo me quejo de la municipalidad de Alajuela. O sea, que uno viene en carro aquí a Alajuela y ya no hay dónde parquearse. Todas las calles están en zonas amarillas. No puede ser eso. Ay, mi amiguito que me moleste, me queja, me está pegando mucho a mí. Me está molestando mucho ahí. Yo me quejo de que no han legalizado la hierba. Hay un saludo ahí para el vato loco. Ya. Bueno, yo me quejo ahí de la profesora de matemáticas de mi cole, que la verdad habla rarísimo y no se le entiende nada. Que la cambien ya, estamos hartos legalmente. Gracias. Ah, sí. Así. Ya. Ya. Bueno, yo me voy a quejar de Mauren, que la invité a salir ya hace tiempo y no me ha dicho nada. Ay, no sé si es que no quiere salir conmigo. Si quiere salir, que me diga con, con Giovanni, porque yo le dije, Giovanni sabe dónde me encuentra. Ojalá que sí, Mauren. Bueno, y con la queja del galán vamos a finalizar las quejas desde jueves, como siempre, dándole las gracias a todas esas personas que llegan hasta nuestro cartel amarillo. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.